En la actualidad los bancos comerciales deben mantener por ley en sus reservas un mínimo de dinero. Este monto de reservas está determinado por el banco central de cada país mediante el coeficiente de caja. Por ejemplo, si el coeficiente es 10%, los bancos deben guardar como reservas el 10% del dinero total captado. Con esto se busca influir en la creación de nuevo dinero. Entre más alto sea el coeficiente, menor va a ser la cantidad de dinero circulando en la economía. Supongamos que un banco recibe un depósito de un cliente por mil dólares. Si el coeficiente es 10%, el banco debe guardar como reserva 100 y el resto 900 los puede utilizar, por ejemplo, otorgando más créditos. Efectivamente, esos 900 pueden ser entregados como un crédito al cliente número 2. Si el cliente deposita su dinero en otro banco, este debe guardar igualmente el 10%, o sea, 90 dólares. Y puede utilizar los otros 810 para dar más créditos. Y así sucesivamente se crea mucho más dinero de los mil que se habían depositado inicialmente. Este proceso en economía se conoce como el multiplicador monetario. Precisamente por esta creación de dinero artificial, este sistema monetario es criticado por muchos economistas, sobre todo por los pertenecientes a la escuela austriaca. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si todos los clientes quisieran retirar al mismo tiempo su dinero depositado en los bancos? Exacto, no podrían entregarlo a todos, porque en realidad solo tienen unas reservas de dinero disponible, muy por debajo a las que en teoría le corresponde a cada cliente. En el caso de un coeficiente de caja del 10%, el multiplicador monetario M sería 1 dividido 0.1 igual a 10, es decir, los mil dólares iniciales se podrían convertir hasta en 10 mil dólares. Desde cierto punto de vista, esta práctica del sistema bancario tiende a ser ilegal, porque promete pagar a los clientes en cualquier momento su dinero guardado, pero en realidad no hay una garantía o un respaldo de que sea así. Por otro lado, para economistas de la escuela austriaca como Hayek, esta expansión artificial del crédito y la manipulación en las tasas de interés es el origen de las crisis económicas, porque distorsionan los incentivos de inversión y la asignación de recursos en la economía. Este tema está explicado de una manera más amplia en este video recomendado. Varios economistas han visto este sistema de reservas fraccionarias como un problema, y por eso se han propuesto alternativas. Entre estas hay una conocida como un sistema bancario con coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista. De esta manera, si todos los clientes desean retirar su dinero simultáneamente, los bancos podrían entregarlo a cada dono. Además, como no existiría la expansión artificial del crédito, se evitarían los ciclos económicos y, consecuentemente, las recesiones. Lodwin von Mises fue uno de los precursores en el siglo XX de esta propuesta. Decía que no debería haber más expansión crediticia y que en el futuro no se introducirá ningún crédito adicional a menos que exista una cobertura del 100% en dinero. Friedrich von Hayek, discípulo de Mises, también la apoyaba, pues era la forma de eliminar los ciclos económicos y sus crisis. Milton Friedman también dio su respaldo a favor del coeficiente del 100%, porque para él, de alguna forma, el sistema actual de reservas fraccionarias influye en los ciclos económicos. En los últimos años, el economista español Jesús Huerta de Soto también ha realizado una propuesta. 100% de reservas con el respaldo del oro y la eliminación del banco central. Esta última, debido a que siempre que la emisión de moneda depende en última instancia de un banco central, habrá un permanente riesgo de que en caso de una emergencia presupuestaria se justifique políticamente la emisión de dinero. Así existe el coeficiente de caja del 100%. Este sistema propuesto también ha recibido críticas como que los bancos desaparecerían porque no podrían ejercer su principal fuente de ingresos, otorgar nuevos créditos. En este sistema se restringiría la oferta monetaria. O sea, la cantidad de dinero en circulación sería prácticamente la misma, sin tener en cuenta que la demanda por dinero no siempre es igual. Este sistema, a pesar de ser propuesto por liberales, iría en contra de la libre interacción entre ahorradores y deudores por medio del sistema bancario según sus necesidades. En fin, estas objeciones se podrían abordar en otro video. Pero lo cierto es que este sistema bancario sería muy poco probable de ser aplicado, porque los banqueros, los gobiernos y las autoridades monetarias serían los primeros en oponerse. Y aunque hay casos como el Banco de Amsterdam, que funcionó muchos años bajo el sistema de coeficiente de caja del 100%, esta propuesta tiene dificultades para ponerse en práctica, principalmente en lo que se refiere al patrón oro y a los medios de pago en la actualidad. ¿Crees que es posible implementar este sistema? ¿Sería viable una economía sin bancos centrales? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.